¡Oé, oé! ¡Oé, oé! ¡Oé, oé! ¡Oé, oé! Desde búsqueda se desvíde, que el tiempo ya se acaba Nos queda para siempre y son hasta mañana Volveré, volveré, yo volveré Te espero por las calles porque no traen otra luz, ni que la luz se sienta a buscar a la vida, gritando con mi ritmo, te divertirás, sonríe más que nunca, es caso de carnaval. Carnaval, carnaval, te gusta la cesta de carnaval, 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 me conozco más carita, de buscar a las redes, mi gente, el tiempo ya se acaba, no crean para siempre, de sol hasta mañana, volveré, 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 yo volveré. Te espero por las calles, volvemos a encontrar, ni que la luz se urina, nunca la dará vida, brincando con mi ritmo, te divertirás, sonríe más que nunca, es caso de carnaval. Carnaval, carnaval, te gusta la cesta de carnaval, 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 te conozco más carita, carnaval, 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 car Baila, baila con mi genera